Te hablamos desde The Lorm. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas. También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo entregamos a domicilio. Gracias a ti, estamos cumpliendo 25 años. Visítanos en Avenida Cautemoc, número 101, Colonia Matitlán, Cuernavaca, Morelos. The Lorm, todo un mundo de belleza para ti. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes. Los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos San Cochado, Longaniza, Manteca, Menudeo y Mayoreo. Estamos ubicados en la central de abastos de Zapata, Nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos, carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Es que ya vámonos, mañana tenemos examen. No te preocupes, hombre, acabamos de llegar. Además, tengo las respuestas del examen y tengo el mejor de los pretextos. ¿Qué pasó, muchachos? Llegan tarde. Es que... Se nos echó la gente el carro. Ok, el examen de una sola pregunta. Ya ven, muchachos. Avanza sin tranza. ¿Qué es Avanza sin tranza? Avanza sin tranza es un movimiento 100% ciudadano que busca provocar la concientización para la transformación de las personas para que decidan voluntariamente, meditadamente, el no involucrarse en actos que tengan que ver con la corrupción. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútenlas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Justo en el Blanco de Comunidad Cristiana a la Red. Mi nombre es el Pastor Víctor Zahid y me da mucho gusto saludarles en esta ocasión y estar en contacto con usted. Para ello puede usar nuestros diferentes puntos que es el teléfono 318-7590. También lo puede hacer a través de correo electrónico es victor.justo en el blanco arroba gmail o bien puede hacerlo a través del Facebook que es Justo en el Blanco. O si lo prefiere a través del Twitter es Justo en Blanco. Pues ahí están los puntos por los cuales nos puede contactar y darnos a conocer sus opiniones respecto a los diferentes mensajes que hemos dado. Y si hay algo que le gustaría escuchar también, por favor, llámenos, escríbanos y con todo gusto lo vamos a hacer. Pues bueno, seguimos con la serie, la historia de la Iglesia Cristiana. Y hoy vamos a entrar en el tema número 5 que le he titulado Doctrinas del Papado. Así es que pues vamos, vamos hacia el mensaje y en un momento regresamos. Y bueno, el domingo pasado hablé sobre la decadencia del papado, fue el tema número 4. Y hoy voy a entrar en el tema número 5 que se llama Doctrinas del Papado. Yo si quiero, antes de comenzar, que tanto los que están aquí presentes como los que están viéndonos o escuchándonos por algún sistema de audio o de video, mi intención no es hacer sentir mal a nadie, no agredir a nadie, ¿verdad? Simplemente estamos narrando lo que la historia o los anales de la historia nos cuentan. Mis fuentes de información han sido el diccionario enciclopédico Larousse, algunas páginas en internet, ¿verdad? Algunas, un instituto bíblico también tomé alguna información de ahí. Y todo lo he recabado de ahí, hermanos. No es algo que yo se los haya inventado o se me haya ocurrido, ¿va? Y quedan, ah, pues el pastor de dónde los sacó, va de ahí, de esas fuentes. Y usted puede ir a la historia y revisar, y se va a dar cuenta que lo que yo voy a vertir y lo que he estado hablando en otros domingos, no es otra cosa más que la historia. Y la historia no puede ser ocultada, ¿verdad que no? Entonces, yo no quiero que nadie se sienta ofendido ni aludido, no queremos hablar mal de nadie, es la historia de la iglesia cristiana. Acuérdese que la iglesia cristiana comienza en el día de Pentecostés, cuando suben los discípulos del Señor Jesucristo a buscar la presencia de Dios, ahí se manifiesta y ahí es cuando comienza la iglesia cristiana. Y en el camino, ha habido situaciones, ¿verdad? Que se han dado dentro de la iglesia cristiana, incluyendo la iglesia católica. La iglesia católica es la iglesia cristiana católica, ¿verdad? Y por eso estamos tocando acerca del papado y de las doctrinas del papado, para que usted comprenda lo que se mueve el día de hoy, desde hace muchos años atrás. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Carlos estamos listos ahí? Sí. Ok, entonces vamos a orar antes, ¿verdad? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Padre bendito, gracias, te damos esta hermosa mañana de domingo. Estamos muy contentos y estamos muy expectantes de lo que tu Espíritu Santo nos va a hablar esta mañana. Señor, queremos no solamente fortalecer nuestra fe a través de tu palabra, sino también estudiar la historia, Señor, los hechos ocurridos, para que podamos entender nuestro presente, mi Dios. También Espíritu Santo, te pedimos que si hay personas que nos estén escuchando o viendo, seas tú hablando, Señor, seas tú revelando las cosas que estaban ocultas y que van a salir a la luz, mi Dios. Con el propósito no de dañar el corazón de nadie, ni de lastimarlo, simplemente de allegarlo, Señor, a tu palabra y a tu verdad, mi Dios. Muchas gracias, te damos en esta hermosa mañana. Agradezco por mis hermanos que están aquí presentes. Bendícelos con tu palabra y bendícelos con esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado hablé un poco sobre los papas. No mencioné todos los papas, hay muchísimo, más de 200 papas hasta el día de hoy, que es el papa actual, es Francisco, pero ha habido 200, casi 300 papas en la historia de la Iglesia Católica. Y bueno, quiero comenzar con el año 394, ahí quiero centrar el inicio de esta enseñanza. Voy a hablar sobre las doctrinas o enseñanzas que los papas virtieron o instituyeron o decretaron a lo largo de su recorrido sobre el gobierno de la Iglesia Católica. Y en ese año se instituyó el sacrificio de la misa. Es decir que cuando el sacerdote ofrece pan y el vino, se está sacrificando de nuevo a Jesucristo. O sea, muchas veces yo he escuchado que algunos hermanos que vienen a la Iglesia, todavía vienen un poquito con el léxico del catolicismo, y me dicen, pastor, ¿aquieres hacer la misa? No, aquí no celebramos la misa, porque la misa es un sacrificio de Jesús. Es como volver a sacrificarlo y nosotros no lo vamos a sacrificar. Una vez fue sacrificado nada más Jesús. Entonces por eso es que es importante que usted entienda por qué las palabras. Uno no puede nada más hablar por hablar. Entonces, la misa, o el sacrificio de la misa es volver a sacrificar de nuevo a Jesucristo. Por eso le llaman el sacrificio de la misa. La Iglesia Católica ha dicho que tanto el pan como el vino sufren una transubstanciación. Es decir, que el pan se convierte en el cuerpo del Señor y el vino en la sangre de Jesús. Entonces, es un error. Ahorita más adelante lo vamos a estudiar con más calma. Pero yo quiero que usted vaya a Hebreos capítulo 7, versículos 22 y 28, para que usted vea bíblicamente, que usted tenga el sustento por qué no tiene que sacrificarse nuevamente a Jesús. ¿Ok? Cuando lo tenga, dígame amén. Voy a ir un poco más rápido porque quiero terminarlo. Tengo poco tiempo. Y quiero terminar esta enseñanza el día de hoy. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Está hablando el escritor de Hebreos sobre el pacto antiguo y sobre el nuevo pacto. Hebreos 7, versículo 22 dice así. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Le voy a pedir que me ayuden algunas porciones. Y los otros sacerdotes llegaron a ser, ¿cuántos? Debido a que por la muerte no podían continuar. Más este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús, versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez. ¿Cuánto lo hizo? Una vez solamente. Jesús no tiene que estarse sacrificando todos los días o cada domingo como en la misa. Es una sola vez, una sola vez y para siempre. Ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre. Ahí está el sustento bíblico. ¿Verdad? Entonces, ¿es bíblico o no es bíblico? La institución del sacrificio de la misa. Ya le dejé el precedente. En el año 450 después de Cristo, uno de los papas llamado Gregorio, porque hubo varios Gregorios. Acuérdense que los papas se han autonombrado con nombres. Gregorio I, Gregorio II, Juan Pablo II, Juan Pablo II. ¿Sí? No son sus nombres originales, sino son costumbres que han tenido al interior. Y se ponen nombres como el que está ahora, pues es Francisco. Y tal vez el día de mañana, si hubiera otro papa que se quisiera llamar Francisco, pues se va a poner Francisco II. Ok. En el año 450 después de Cristo, uno de los papas llamado Gregorio, instituyó el celibato sacerdotal. El celibato obligatorio. Es decir, que todo aquel que quisiera ser sacerdote en la iglesia, no debía de casarse. Esta práctica no se conocía hasta ese tiempo, hasta ese año que le estoy mencionando. Incluso un poco antes, por ejemplo, por el año 300 y pico, ya había ciertos visos de que querían instituir esta doctrina del celibato. Y fue cuando, ¿sabe cuándo sucedió? Cuando empezaron algunos sacerdotes, que acuérdense que al principio de la iglesia no había sacerdotes, eran pastores. Pero se fueron poniendo el nombre de sacerdotes. Eran obispos, pastores o ancianos. Ese era el nombre, el título que recibían aquellos que servían a Dios en las iglesias, o en la comunidad, o en los templos. Y entonces había un grupo de sacerdotes que querían mantenerse puros para Dios y entonces apartaban a las montañas. Incluso por ahí leí en algún pasaje de alguna de los diccionarios enciclopédicos que hubo algunos que se subían a los árboles y no bajaban para nada, hermanos. Ahí se quedaban. Porque ellos pensaban que se iban a contaminar con la tierra, con las personas. Ese espíritu es el espíritu monástico. Que de ahí vienen los monasterios. Ahí empezaron a quererse apartar. Y entonces, desde ese tiempo que fue en el año 300 y pico después de Cristo, fue cuando ya se tenía esa enseñanza de instituirla, el celibato sacerdotal. Ahora, vaya usted a Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Primera carta a Timoteo capítulo 3, está en el Nuevo Testamento. Para que usted vea el fundamento bíblico respecto si es o no es bíblico el celibato. El no casarse, el mantenerse soltero. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Cuando usted ahí dígame, ahí estoy pastor. Está hablando el apóstol Pablo a uno de sus discípulos. Dios le está enseñando cómo ha de cumplir ciertos requisitos los obispos, los pastores, los ancianos. Y fíjese lo que dice ahí. ¿Ya está ahí? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Marido de qué? Se supone que si es marido es porque está casado, ¿no? O sea, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Si se casó, si tiene hijos es porque se casó, ¿no? ¿Sí o no? Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, marido de una sola mujer y que sepa sujetarse a sus hijos en obediencia. Entonces, hay un sustento bíblico. Se puede casar el obispo, se puede casar el pastor, el anciano, claro que sí se puede casar. No hay ningún texto bíblico en la Biblia que diga que los que van a servir a Dios no tienen que casarse. Pablo, en alguna de sus cartas, dijo que hay un don. El de contenerse, de mantenerse soltero. Dice, pero es un don. No todos tienen ese don. Dijo Pablo, si tú tienes ese don, mejor es que te quedes soltero. Porque sirves mejor al Señor. Pero no es como que el Señor te lo clava, ándale, el don de continencia. O sea, que tú ya, Dios te lo clavó. Ay, Señor, yo no quería, yo quería casarme. No es así, es un don. Así como que el hermanito que se para aquí, que ves que canta y fluye y dice, ay, qué bonita voz tiene. Es un don. A lo mejor algunos no tenemos ese don, tenemos otros dones. Así el don de mantenerse soltero es un don. Y si Dios te lo da, bueno, gloria a Dios. Pero no quiere decir que todo aquel que quiera servir a Dios, tiene que mantenerse soltero. Entonces el celibato sacerdotal no es bíblico. Les doy otro texto, ahí mismo en Timoteo, más adelantito, capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, escuche bien. Algunos apostatarán de qué, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de qué, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Wow. Cuando yo estaba preparando el estudio y leí este texto, dije, wow, como el Espíritu de Dios sabía lo que iba a venir y quiere preparar y proteger a la iglesia de falsas doctrinas. Dice, doctrinas de demonios. Wow. Entonces uno se da cuenta que Dios nos ama, hermanos. Y que quiere protegernos de falsas enseñanzas, de enseñanzas erráticas, que no vienen en la palabra de Dios. Mire, la Biblia anuncia esta enseñanza del celibato sacerdotal. Por eso, hermanos, es muy importante que usted y yo nos alleguemos a la palabra, a la luz de la palabra. Por eso los estoy animando cada domingo, hermano, lea su Biblia. Algunos ni el domingo ni la traen. Se vienen como, como decía el hermano, que con pantimedias de nylon. O sea, tráigase su Biblia, tráigase su espada, su rayo, la anótele ahí, ¿verdad? Póngase a meditar en la semana en ella. Algunos que nada más llegan el domingo y la botan por ahí, y el domingo vienen, y dicen, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi? Pues tú la traías, y ahí está toda botada, ahí la botaste, pues no la encuentras. Tómala, hermano, medita en ella, llévatela ahí en el banco, y mientras estás ahí formadito, ponte a leerla. Si alguien se te queda viendo raro, pues allá él, es su problema, no el tuyo. ¿Verdad? Porque algunos, ay, me da pena, hasta la forran de otro color para que no se vea una Biblia. Le ponen muñequitos y no sé qué otras cosas. Ay, es que no, que no se vea que es Biblia. Que se vea que es Biblia, ¿qué importa? Es la palabra de Dios. ¿O les da vergüenza? Como dicen los chavos, la neta, ¿les da vergüenza o no les da vergüenza? Se andan escondiendo, son de la secreta. No, hermano, mediten en el escritorio, yo los estoy animando, porque si ustedes ven la Biblia, Dios los va a guardar de una falsa doctrina. Aún yo te puedo decir, hermano, yo me puedo equivocar, yo no soy infalible, yo me puedo equivocar, pero si tú estás leyendo la palabra, tú me puedes decir, pastor, el otro día usted dijo algo y me parece como que no está de acuerdo a la palabra, no le parece. A ver, enséñame. Ah, sí, sí, tienes razón. No voy a rectificar. Amén. Pero muchos en las iglesias no leen la Biblia y hay pastores, hay ministros que se han desviado y ahí va toda la iglesia. Es que el pastor lo dijo, el domingo, no fuiste tú, pero yo estuve ahí. Y pácatelas ahí, se desviene, ahí se va, se pierden. ¿Me están entendiendo? Entonces, hay que buscar la palabra, hermanos. Ahora, para el año 460, después de Cristo, otro papa estableció la oración por los muertos. Ahorita decía el hermano Jorge, hay que orar por el hermano Daniel. No, ya no vamos a orar por el hermano Daniel. Ya él está en la presencia. Ya no, cuando alguien muere, no vamos. Cuando fuimos a la casa de nuestra hermana José, no oramos por Daniel Sotel. Oramos por la hermana José, oramos por la familia, oramos por los que están ahí. ¿Por qué? Porque ella no necesita oración. Pero venimos todavía con ese pensamiento porque la iglesia católica ha enseñado, bajo esta doctrina, que en el año 460, después de Cristo, estamos en el año 2014. ¿Cuántos años han pasado? Como 1.500 años de esa enseñanza que instituyeron. Es decir, que se podía orar a favor de los muertos. Es claro que esta práctica tenía toda, escúchame bien, tenía toda la intención de sacar dinero a los fieles. Por eso la instituyó. Porque se moría uno y decía, ay, pues vayan a orar por el muertito. Pero le tienen que entrar con su plata. ¿Hasta dónde viven? No, 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 es más caro allá. Y fue con ese propósito que se instituyó esta doctrina. Mire, la idea de que una persona que había muerto en pecado con la oración del sacerdote, obviamente con el pago adelantado, se podía sacar del purgatorio a los muertos. Esa es la idea. Mira, tu familiar se murió, pues era medio canijillo el hombre. ¿Por qué? Y pues ahorita está en el purgatorio, pero para ahí se va, ya tiene el boleto seguro para el infierno. Tú sabes si hacemos unas oraciones y lo sacamos de ahí. ¿Y se puede eso? Pues, ya cómo no. Y pues le daban bien. Y órale. Y hasta el día de hoy, eso se practica. Listamente. Desgraciadamente. Porque siempre dentro de, no solamente en la iglesia católica, aún en el cristianismo, hermano. Aún en el cristianismo, esa práctica, amadores del dinero, quieren vender las bendiciones de Dios. Llame ahorita y pacte con nosotros, y mire, oramos por usted, y Dios va a sanar, y Dios va a hacer, pero deje caerse con la ofrenda. Es lo mismo, es el mismo espíritu de avaricia, es el mismo espíritu de codicia. Y las bendiciones de Dios no se venden, hermano. No se venden. Pero gente que no leía la Biblia porque, vamos a ver que estaba prohibida la lectura de la Biblia, no sabían, se dejaban llevar por estos hombres, ¿verdad? Mire, según la iglesia católica, el purgatorio, porque de ahí los sacaban a los muertos que morían en pecado, es en que las almas de los muertos pagan sus faltas antes de poder alcanzar la gloria eterna. Es un lugar como de stand-by, ahí de mientras. Pero el purgatorio solo es un dogma, hermanos. Es un dogma de hombres, es una enseñanza, es un pensamiento de hombres, con fines recaudatorios. Es un plan muy bien armado, con el fin de sacar dinero a la gente, y sigue hasta el día de hoy. Vaya rápidamente Hebreos capítulo 9, para que usted vea que hay un sustento bíblico en ninguna parte de la Biblia, y usted encuentra la palabra purgatorio. No hay. Pero yo lo voy a demostrar con esta cita, lo que dice la Biblia acerca de que cuando nosotros morimos. Hebreos 9, verso 27. Vamos bien ahorita, hermanos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola. Y después de esto, los muertos, muertos están, hermanos. No, que mira que... Después de que mueres, va a venir el juicio. Y todos, todos muertos y vivos vamos a hacer estar delante del juicio de Dios. Por eso es tan importante lo que el hermano Eric, en un tiempo de la alabanza decía, está bien hablar de la gloria de Dios, de lo que Dios te ha hablado a ti, pero necesitamos compartirlo a otros, evangelizar. Porque tú no sabes si sea el último momento para esa persona de que escuche el plan de salvación para su vida. No lo sabemos. No lo sabemos si el taxista con el que vas, si el de las rutas, si el de las tortillas, si tu banquero, tu contador, tu médico, es la última vez que escuchen el evangelio y te está usando a ti el Señor para que tú le hables. Y vas a perder la oportunidad. Ay, es que me da pena. Ay, es que está ocupado. Ay, es que... Tú compárteles si no quiere escuchar, si ya escuchó y no quiere aceptar, bueno, ese es su problema de él. Pero cuando está en la presencia de Dios, en el juicio eterno de Dios, él no va a poder decir, a mí nunca nadie me habló. Sí, cómo no, pasa en la película de este hombre. Mira ahí, te compartieron en el banco, te insistieron, en aquella fiesta, en aquella reunión, y nunca quisiste nada con Dios. No hay purgatorio. Amén. Ok, seguimos. En el año, en qué año voy, 526 de nuestra era. Otro papa inventa la doctrina de la extrema unción. La doctrina de la extrema unción. Esto es cuando una persona se está muriendo, o el sacerdote llega ya a tardesón, y la persona pues ya se murió. No lo alcanzó y llega para darle los santos óleos que le llaman. Y lo rocía, y ya con eso garantiza que la persona va derecho al cielo. Eso es una extrema unción. Sacerdote, pues ya se murió y este no andaba muy bien. Ahorita le damos los santos óleos. Una extrema unción y con eso lo sacamos y lo mandamos al cielo directamente. Es el mismo versículo que leímos ahorita. Una sola vez muere el hombre. Y después, el juicio. No hay de que hay, pues de mientras. No hay de mientras. En el año 593 después de Cristo, es donde se inventa la doctrina del purgatorio. Fíjense, 500, casi 600 años después de que Jesús ascendiera a los cielos, es cuando se instituye la doctrina del purgatorio. Si usted revisa los escritos de los apóstoles, y de los primeros padres de la iglesia, ya les hablé en otro domingo sobre los padres de la iglesia, en ninguno de sus escritos está anotada la palabra purgatorio. En ninguna. Ninguna. Supuestamente es un lugar donde van aquellos que murieron en pecado, que no pudieron confesarse con un sacerdote. Por eso ven que muchas personas llevan al sacerdote, cuando la persona está moribunda, que se confiese. Ahorita voy a hablar sobre la confesión. También eso es otra doctrina. No pudieron confesarse, entonces cuando mueren, van directamente al purgatorio y ahí permanecen. Pueden pasar, según ellos, muchos, muchos años. Y entonces un papa inventó que si ofrecían misas gregorianas, podían ser liberadas, pero se tenía que ofrecer una buena plata. Le decían a los fieles, mire, sí, su familiar está ahí en el purgatorio, pero se puede sacar. Nada más hay que hacer misas gregorianas. Pero cuestan esas. ¿Cómo cuántas se necesitan? Unas 30, 40. Y cada una, pues, calcúlele. Y la gente inocentemente, con buena fe, iban, o van todavía. Eso pasa el día de hoy. O sea, no crean que ya dejó de ser. Hasta el día de hoy se sigue haciendo eso. Un dinero de por medio para que sus pecados fueran expiados. Y esta práctica tan terrible, como les digo, se sigue practicando el día de hoy. ¿Saben que esa práctica del purgatorio y de pagar misas gregorianas y todo eso, eso fue lo que activó la reforma? Eso exactamente. Porque dentro de la iglesia cristiana que se empezó a desviar por dejar a un lado las escrituras y por empezar a tomar dogmas de hombres y costumbres paganas de los diferentes pueblos que iban conquistando y no acercarse a la palabra de Dios. Pero dentro de ese grupo había hombres de Dios, gente que escudriñaba las escrituras. Y cuando veían todo eso, que decían, ¿cómo es posible? Dice la historia que una vez Martín Lutero, que fue uno de los reformadores de la iglesia cristiana, dice que yendo a alguna población, encontró un borrachito en la calle. Estaba bien feliz. Y le dijo, ¿por qué estás tan feliz? Porque voy a ir al cielo. Dice, ¿pero cómo sabes que va a ir al cielo? Ya el curita, le di dinero y él me dio, me aseguró que voy a ir al cielo. Y eso lo indignó a Martín Lutero. ¿Cómo es posible que jueguen con la fe de la gente? Eso es mentira. Eso es mentira. Y eso lo incitó a que buscara más de Dios, la presencia. Y fue un hombre que cambió. Es un antes y un después en la historia de la iglesia. Pues por Martín Lutero, tú y yo somos el resultado de esa reforma. Si no sabías. Gracias a Martín Lutero, gracias a ese hombre que enfrentó todo un aparato y un sistema religioso. O sea, no es fácil. Si a veces te achicopalas porque el compadre te dice que eres aleluyo, Ay, me dijo que era aleluyo. Ahora imagínate Martín Lutero que se enfrentó a todo un sistema, al Papa mismo, a todo un sistema religioso. Pero tenía convicciones porque buscaba la presencia de Dios y porque leía las escrituras. Y estaba dispuesto a morir por su fe. No una fe tonta. Una fe inteligente. ¿Amén? ¿Cómo? ¿La pregunta? No, no inició el cristianismo. Simplemente que retomó las raíces del verdadero cristianismo. Martín Lutero fue un monje católico. Él estaba en las filas de ese sistema. Pero por el Espíritu de Dios se dio cuenta de todas las atrocidades que se vivían adentro. De todas las cosas que sucedían al interior. Y empezó a leer la Biblia. Estaba prohibida él. Él la leía escondida en la palabra de Dios. Él buscaba la presencia de Dios. Voy a dejar que haga la pregunta o la observación. Pero voy a tratar de avanzar. ¿Iba a decir algo hermano? Sí. Sí. Ajá. Bueno, hubo un traductor de la Biblia. De eso vamos a ver más adelante cuando entremos en la Reforma. Hubo uno, un varón de Dios. Que comenzó a traducir la Biblia. De los originales al latín. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? No nos vamos adelante. ¿Mande? Martín Lutero era alemán. Ok. Entonces aquí vamos con la parte de la Reforma. Entonces este suceso de la Reforma dividió a la Iglesia. Fue el segundo sisma que vivió la Iglesia. Acuérdense que el primer sisma, ya se los platiqué otro domingo. El primer sisma que sucedió con la Iglesia fue cuando la Iglesia de Oriente y de Occidente no estaban de acuerdo porque la capital de Roma era Roma. Y cuando sube el emperador Constantino, verdad, como emperador, él forma una nueva capital que se llamaba la Nueva Roma, que cuando él muere se le pone Constantinopla. Y entonces muchos querían establecer el Imperio Romano desde Constantinopla. Y otros no, otros decían, no, la capital del Imperio Romano es Roma. Y entonces cuando empezaba el cristianismo como una religión oficial por Constantino, por un decreto que dijo Constantino, verdad, de que la religión cristiana, verdad, fuera la oficial, entonces los obispos que estaban en Roma decían, bueno, si la capital es Roma, el Imperio también la capital de Roma tiene que ser la capital de la Iglesia en Roma. Y los que estaban en Constantinopla, que estaban en Oriente decían, no, Constantinopla tiene que ser la capital. Y entonces surge la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente. Y ahí fue el primer sisma. Hoy la Iglesia de Oriente es la Iglesia Ortodoxa Griega, verdad. Es una Iglesia que está dividida desde tiempo atrás. Y este segundo sisma, que es por la Reforma, fue cuando se dividió la Iglesia. El Protestantismo y la Iglesia Católica. ¿Hasta aquí vamos bien? La Reforma fue por ahí del año 500, 600 después de Cristo. Son 600 años después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Martín no podía tolerar lo que estaba viendo, y menos cuando comenzó a leer las Escrituras, hermanos. Y eso sucede cuando cualquiera, escuche bien lo que le voy a decir, cualquiera que se pone a leer las Escrituras, comienza a ver la realidad de las cosas, comienza a conocer la verdad. ¿Ven? Y para aquel que lee la Biblia, es para el bien de su alma. Pero se vuelve peligroso para su vida. Porque va a haber muchos que no estén de acuerdo. Eso, aún le voy a decir una cosa, hermano. Aún en el cristianismo, no creo que yo le estoy echando nada más a los católicos. Hablo de cualquier religión, aún de nosotros como cristianos. Cuando la Iglesia no lee la Biblia, la Iglesia cristiana, evangélica, que somos usted y yo, se desvirtúa, empiezan a colarse doctrinas erróneas de la prosperidad. Mire, llame ahorita y yo voy a orar por usted y usted va a ser muy rico. Aleluya, gloria a Dios. Esa es una doctrina de la falsa prosperidad. Doctrinas que se han infiltrado en la Iglesia cristiana evangélica. Pero ¿sabe por qué se ha permitido? Porque la Iglesia no lee la Biblia. Pero si usted es una Iglesia que lee la Biblia, usted va a decir, amén, eso no es bien. Eso no te lo voy a aceptar. Y otras, hay un montón de doctrinas que se han infiltrado en la Iglesia cristiana evangélica. ¿Verdad? Ahorita voy a hablar de los que usan a veces cosas, que el pañuelo, el pedacito de madera de la Cruz del Calvario de Jesucristo, trae, llévatelo a tu casa y la bendición llegará a tu casa y serás próspero. Eso no es bíblico. Pero eso viene por no leer la Biblia. No solamente sucede en el catolicismo, aún en el cristianismo. ¿Está conmigo? Ok, vamos a avanzar. Entonces, estábamos con la parte de leer la Biblia. Entonces, armó una revolución espiritual, hermano, con la Reforma. Una revolución espiritual. Otra doctrina que se injertó en la Iglesia fue el limbo. Se supone que los niños que no fueron bautizados se van a ese lugar. Y otra vez, hay que pagar por ser bautizado. Casualidad. ¿Ya bautizaste a tu hijo? Bautízalo, porque qué tal si se va antes y... Es una doctrina que un papa instituyó. No existe el limbo, hermano. Vayan a una cita que les voy a dar. Lucas. Y según esos niños que murieron pequeñitos, se van al limbo y entonces pagando dinero también, son sacados de ese lugar. O antes, bautízalos. Pero, ¿qué enseña la Biblia sobre el bautismo? Lo conocemos. Lucas 16. Jesús, ¿a los cuántos años se bautizó, hermanos? Un niño no tiene conciencia de lo que significa el bautismo. El bautismo no salva. El bautismo no salva. Lo que te salva es tu aceptación al Señorío de Jesús. Creer en su sacrificio. Que Él murió en la cruz del Calvario. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Jesús es Dios. Y que Él nos ha llamado a salvación y vida eterna. Y si tú lo confiesas con tu boca, como dice Romanos, y lo crees en tu corazón, serás salvo. Eso es lo que nos hace salvos, hermano. No obras. Las obras no te salvan. El bautismo es una obra. Pero bueno, no voy a enfocarme ahorita en la enseñanza del bautismo. Solamente quiero que vean Lucas 16. ¿Ya están ahí? Lo voy a leer un poquito rápido. Y ustedes me ayudan. 16, 19. Algunos conocen este texto. Esto habla sobre el rico y Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de qué? Y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces. Dijo, Padre Abraham. Ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. Y tú atormentado. Además de todo esto. Una gran cima. Está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo. Te ruego pues, Padre. Que le envíes a la casa de mi Padre. Porque tengo cinco hermanos para que le testifiquen. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Escuche bien lo que voy a leer. Y Abraham le dijo. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Él entonces dijo. No, Padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos. Se arrepentirán. Mas Abraham le dijo. Si no oyen a Moisés y a los profetas. Tampoco se persuadirán. Aunque alguno se levantara de los muertos. O sea, cuando te mueres y ya vas al infierno. Vas al cielo y ya no hay nada de que. Una lana y me paso para allá. Y tú te vienes para acá. Y algunos piensan todavía que van a hacer eso. Y no, con una lana se puede. Acá si en México se puede. Te das una lana y te dan tu licencia. O te dan el permiso. Lo que sea. No. No hay eso. Hay una cima. Dijo Abraham. Entre ustedes. Y nosotros. Y ahora está conmigo Lázaro. Y tú estás en tormento. Te ruego que aunque sea. Imagínate cómo estaba. Ese hombre rico. Dijo. Que moje un dedo. Lázaro. Para que toque la lengua. Y me refresque. Porque estoy en llama. Les voy a poner en las semanas siguientes. Por ahí si nos da tiempo. Les voy a poner un audio. Que me llegó. De una visión que tuvieron unos jóvenes. Y visitaron el infierno. Se van a ir de espaldas. Se van a ir de espaldas. Y entonces. ¿Qué es lo que estaba diciendo Abraham? No hay. No hay intercambio. No hay forma de. Y fíjate lo que le dice el hombre rico. Dice. Envía a uno. Para que les hable a mis hermanos. Y se conviertan. Dice. Pues tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlos. No. No. Padre Abraham. Necesita levantarse uno de los muertos. Para que vayan y se convenzan. Dice Abraham. Si no escuchan. A Moisés y los profetas. No se van a condenar. Y hay muchos hermanos en la iglesia. Que no quieren escuchar. A los profetas. Ni a los pastores. Ni a nadie. Y quieren hacer su. Santa. Bueno no santa. Sino su voluntad. Y ya cuando sienten. Ñañaras. Así que se les aparece el muerto. O no se que. Y digan. Ay pastor. Fíjese que pasó esto. Pues conviértete ya hermano. O que estás esperando. Que se levante un muerto. Y que te venga a avisar. Estoy en el infierno. Es terrible. Ay. Ahora si me voy a convertir. Ahora si voy a ir. Tenemos la palabra hermanos. Es la palabra profética más. Segura. Amén. Ya vuelve justo en el blanco. Para ti que eres un profesional de la belleza. De Lorm te consiente. Con toda la línea de cocoro. Cepillería. Diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto. Toda una gama de accesorios y cubridores. Además. Secadoras de ozono. Iones y cerámica. Así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas, wave master y giratorias. Y desde Italia. Diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología. Lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. De Lorm. Bodega Miranda. Estamos ubicados en Boulevard Coagunahuac número 13B. Colonia Vicente Estrada Cajigal. Cuernavaca Morelos. Tenemos productos y materias primas para panaderías. Venta de huevo. Menudeo y mayoreo. También azúcar, harinas, manteca vegetal, margarina, mejorantes, mermeladas, aceites, esencias, cocoa, etc. Recuerda, Bodega Miranda, Boulevard Coagunahuac 13B, frente a Chedrago y Coagunahuac. Teléfono 2280881. Oye, aquí en el periódico dice que tienes que tener 5 años de experiencia y saber mínimo 80% de inglés. No te preocupes, yo nunca he trabajado inglés, apenas hablo español. Tú responde a todo que sí y ya verás. Su honestidad le dio el trabajo. Bienvenida a la empresa. Avanza sin tranza. Ah, decirle, avanza sin tranza. Ok. Y si alguien quiere tener más información sobre lo que estás haciendo con todo este grupo de personas. Con mucho gusto, me pueden escribir a mi correo electrónico dnlvalles.com. Lo repito, d de Daniel, n de nariz, l de Laura Valles, arroba gmail.com. A vuelta de correo les mando toda la información. Perfecto, pues ahí está, ¿verdad? Estamos a favor de movimientos como el que estás presidiendo. Libres de corrupción, avanza sin tranza. Muy bien, ahí está. Librería Cristiana Nisi contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además, contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes. Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Llámanos al teléfono 044-777-151-0662. Estás viendo Justo en el Blanco. Entonces no hay de que tú te pasas para allá y yo me paso para acá y te doy una lana. Lo que deseo hermano, hermana, que se dé cuenta que por no leer la Biblia se han desviado la iglesia. Y es así como ha llegado al obscurantismo. Hay una etapa de la iglesia que les narré el domingo pasado, que entró en una etapa, la noche más negra del obscurantismo. Lo que nunca se imaginó, atrocidades sucedieron. Cosas terribles, terribles. Les leía algunas cosas. Y no, no les dije lo peor. Hay cosas, no quise leer todo hermanos. Pero hay unas cosas que dices, pero es por falta de conocimiento de la palabra. Llegamos al año 600 de nuestra era. Uno de los papas establece la misa en latín. Fíjese, si cuando se daba la enseñanza, si cuando doy la enseñanza en el idioma español, no la entienden algunos. Ahora imagínense en latín. Peor. Si algunos se duermen en español. Hermano, eh, eh, amén, aleluya. Mire, si tiene sueño, sálgase, lávese su carita y se pone paradito allá. Y así se duerme, el trancazo lo despierta. Esa, fuercita. Entonces, si en español se duermen, imagínate en latín. Y entonces, ellos decían que el latín era el idioma de los ángeles. Y por eso daban las misas en latín. Fíjese, eso fue en el año 600 después de Cristo. Aún, yo todavía me acuerdo, no sé si algunos se recuerdan, viendo alguna noticia. Que el Papa, que le antecedió a Francisco, el Papa Benedicto XVI, dijo, decretó, que se iban a dar algunos fragmentos de la misa en latín. No sé si alguno de ustedes sabía eso. ¿Sí lo escuchó? En las noticias, cuando estaba el Papa Benedicto XVI. O sea, hoy las misas se dan en el idioma del país donde está. Pero él dijo, vamos a regresar ciertos fragmentos al latín. Yo no sé si ahora con su salida ya se canceló eso. O sigue en pie. Pero eso es lo que la iglesia católica estableció. Caminamos para el año 787 después de Cristo. Se instaura el culto a las imágenes y a las reliquias. Entonces se comenzaron a colocar en las iglesias católicas y los fieles tenían que adorarlas. Imágenes y reliquias. Cabe mencionar que una de las doctrinas de la iglesia católica, fíjese bien lo que lo voy a decir. Una de las doctrinas de la iglesia católica es que hay infabilidad en el Papa. O sea, el Papa no se equivoca. Lo que dice el Papa, eso se tiene que hacer. Es una doctrina que ellos tienen. Entonces, aquí en el año 787 un Papa dice, todas las imágenes, va a haber imágenes y reliquias y todos los fieles tienen que adorarlas. El Papa Juan XXIII, estoy avanzando muchos años después, en el 1600, el Papa, no, 1958, sería un poquito en este segundo siglo. El Papa Juan XXIII, que fue francés, que gobernó la iglesia católica en el año 1958 al 62. Dio un decreto, que se quitaran todas las imágenes de todos los templos católicos. Por fin. ¿Se equivocan o no se equivocan? ¿Son infalibles o no son infalibles? Porque este Papa dijo que se tenían que adorar, y años después vino otro Papa y dice, no, que se quiten y que no se adoren. Algunos. ¿Se equivocan o no? Ahora, el culto a las reliquias, fíjese, en el tiempo de la reforma, hubo una capilla católica que se les quemó. Un accidente, algo pasó, se quemó. Y no hallaban cómo recaudar fondos para reconstruirla y para restaurarla. Bueno, entonces, se le ocurrió a alguno, ¿verdad? Alguno de estos sacerdotes, porque el dinero que se recababa para las cuestiones del purgatorio, iba directamente a Roma. Pero este sacerdote de esa capilla dijo, ¿qué hacemos? Le voy a decir una cosa muy fuerte, hermanos. No lo estoy inventando. No lo estoy inventando. Usted puede investigar la historia y se va a encontrar. Bueno, él, entonces, sacaron un frasco y ellos dijeron que en ese frasco estaba la leche de los senos de María. Leche de los senos de María, la mamá de Jesús. Y otro, otro sacerdote dijo que tenían un frasco parte del prepucio de Jesucristo. Con tal de sacar dinero. Entonces, llenaban esas capillas, se llenaban, porque todo el mundo, por lo que usted quiera, por el morbo, por la curiosidad, porque pensaban que sí era verdad, querían llegar a esa capilla y se llenaban. Y obviamente, pues los fieles daban sus limosnas. Y eso era muy bueno para los sacerdotes, porque recababan fondos. ¿Se da cuenta? Esas son reliquias. Pero también los cristianos tenemos lo nuestro, hermanos. No estamos muy exentos. Lo que les decía un ratito. Algunas iglesias cristianas o pseudo cristianas, dicen, tenemos una astilla de la cruz donde fue crucificado Jesús. Venga y por una ofrenda se la va a llevar a su casa y la bendición de Dios va a entrar a su casa. Tenemos la rosa de Sarón. Usted venga, está bendecida esta rosa. Usted le da una ofrenda. ¿Quién da más? ¿Quién da cinco mil pesos por esa rosa? Y la gente, con una buena fe, inocente, va y da dinero. Tenemos el agua del Jordán, donde fue bautizado. Tenemos en este frasquito, ¿Quién da? Y la gente se atiborra ahí y da dinero. Y hasta casas han dado, terrenos completos. Eso es consecuencia de instaurar la adoración a las imágenes y a las relíquias. ¿Se da cuenta del engaño, hermanos? Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 3. Vaya rapidito. Éxodo 20. Principio de la Biblia. Algunas citas le voy a dar, más adelantito después de esta, le voy a dar las puras citas. Ya no las va a buscar, usted las busca en casa para avanzar más rápido. Dice la palabra, no tendrás, ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. No tendrás, perdón, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces se tienen que hacer imágenes, dice la palabra, de nada, ni de Dios mismo. No, pero yo tengo un cuadro cuando está así que se ve como que Jesús estaba ahí. Tampoco eso. Pero tengo una imagen en mí bonita de un ángel que está así y se le ve la cántese. Tampoco de eso. Es que siento como que me cuidan esos muñequitos. O sientes mal, eso es idolatría. Y Dios eso no lo aprueba. No es bíblico. Ok. Vamos para el año 850 después de Cristo se implementó el agua bendita. En el año 850 el agua bendita. Que hasta el día de hoy se sigue usando. A poco Jesús dijo, en mi nombre y con el agua bendita van a echar demonios afuera. ¿Alguien ha leído un texto que diga así? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo les doy autoridad. Ese es el agua bendita. Pero esa es una doctrina, es un dogma de hombres que no están en la Biblia. Y Jesús nunca lo enseñó. No es. No hay agua bendita. En el año 850. Mire, hasta el día de hoy se siguen usando reliquias o fetiches en la iglesia católica y aún en la cristiana. Que el manto sagrado, que la rosa de Sarón, que la astilla de la cruz de no sé qué. Que mira la capa de que usó no sé quién, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Jerusalén, por ejemplo, hay, según el santo sepulcro donde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Y yo he visto imágenes en documentales. Yo no he estado ahí, pero he visto documentales. Y la gente le dicen aquí, los guías, mire aquí fue donde Jesús fue sepultado. Y la gente va y hace así, pensando que va a captar algo por su ignorancia. Ah, pues aquí lo enteraron, pues está bien. Pero mi Jesús no está muerto. Mi Jesús está vivo. Resucitó al tercer día de los muertos. Yo no tengo que ir a Jerusalén para ir y pensar que ahí hay bendición. Yo puedo estar aquí en Cuernavaca y orar a mi Dios y Dios va a contestar la oración. Amén. Porque esa es la palabra lo que nos enseña. Y eso es lo que tenemos nosotros que buscar en la vida. Y no estar engañados, ¿verdad? Año 1115, ya entramos en el segundo siglo. Después de Cristo se establece la confesión auricular. Es decir, el creyente tiene que ir a confesarse delante y al oído del sacerdote. Eso fue en el año 1115. 1100 años después de que Cristo partió, se establece eso, la confesión auricular. Tenías que ir y confesarle al sacerdote tus pecados. Y me llama mucho la atención, un día estaba, mientras preparaba el tema, me estaba acordando de un hombre que, no sé si me lo platicó, lo escuché, algo así. Entonces dice él que una vez que tuvo un problema muy fuerte con su esposa, fue a la iglesia católica con el sacerdote y el sacerdote ya le dijo, mira pues, la pena es que te reces no sé cuántos padres nuestros, etcétera, y yo te perdono. Pero el hombre nunca fue a pedirle perdón a su esposa. Pues ya el cura me perdonó. Eso no está bien. O sea, al primero que tenemos que irle a pedir perdón es a Dios y pedirle perdón al que fue ofendido. ¿No? Pues mira tú que ya el cura te perdonó y la esposa ahí bien gracias, con la pena y con la ofensa. ¿No? ¿Qué dice la palabra? No lo busquen, nada más tomen nota de la cita. Primera de Juan 1.9 para irme más rápido. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al que tenemos que confesarle nuestros pecados es a Jesucristo. Él tiene el poder para perdonar. No el hombre, no hay ningún hombre que tenga capacidad de perdonar pecados. Solo Dios. Usted necesita ir al Señor. Porque Dios nada más perdona pecados. Usted se acuerda cuando, cuando muchas veces el Señor Jesucristo se acercaba a los enfermos y no solamente los perdonaba, los sanaba. Y se enojaban los religiosos. ¿Quién eres tú y qué autoridad tienes para perdonar? Y para sanar. Yo tengo, yo tengo autoridad. Dice Jesús. Para perdonar. Para salvar. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que tengo que ir con un hombre para confesarme? ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia cristiana evangélica? Creemos en la consejería. Dios levanta cinco ministerios. Dios, no los hombres. Diga, ayúdeme. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cinco ministerios que están para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea usted. Nosotros estamos para ayudarle a usted, para que usted se levante, para que su vida espiritual sea edificada. Cuando viene alguien, pastor, tengo problemas, entramos en una consejería, los escucho, oramos juntos, pedimos la sabiduría de Dios que venga para traerle consejo a su vida y guianza. Es diferente. Pero la confesión auricular es decirle todo ahí al sacerdote. Ibar, ir y tú rezar, no sé cuántas oraciones repetidas y con eso ya. Y eso no es bíblico. Está siguiendo. Entonces, ¿de dónde salieron estas doctrinas? ¿Sabe de dónde salieron? De mentes no nacidas de nuevo. ¿Qué es lo que pasó? Yo se lo dije en algún domingo. Ser cristiano, en los principios del tiempo, cuando Jesús partió, era un peligro. Era persecución. Entonces, cuando los encontraban, los obligaban a que se desdijeran de su fe, y los que no lo hacían, los mataban, los sacrificaban. Así era la vida cristiana. Así es la vida cristiana. Pero con la instauración de que la religión cristiana, por el emperador Constantino, se hiciera oficial, se dejó de perseguir al cristiano. Entonces, ya se daban facilidades. Entonces, yo quiero ser sacerdote, ándale, pues ahí está tu porción y ábrete tu templo. Y entonces, gente no nacida de nuevo, ocupaba el liderazgo de esas templos. Y por eso, se colaron todas esas doctrinas. Pero si hubieran sido hombres de Dios, hombres de la palabra, eso no hubiera pasado. De ahí vienen todas esas doctrinas erráticas que se han infiltrado, no solo en el catolicismo, aún en el cristianismo evangélico. Personas que no han nacido de nuevo. A veces he escuchado algunos predicados que dicen, fui a una iglesia, hizo el llamado para Cristo, y se levantó el liderazgo a recibir a Cristo. Hombres que ya están sirviendo, que llevan 15, 20 años, nunca habían recibido a Cristo. ¿Cómo crees? O sea, sirves a Cristo cuando has nacido de nuevo, cuando te has confesado delante de Él y has reconocido que eres pecador, y que solamente Él puede ayudarte a caminar. De otra manera no se puede. Entonces, eso pasó porque había gente que dirigía los templos, las iglesias, que no habían nacido de nuevo. Solamente estaban por interés, por dinero. Eso era su único propósito. Y no ha cambiado mucho el día de hoy, ni en el catolicismo, ni en el cristianismo, hermanos. Desgraciadamente. Dice Segunda, los Corintios. Capítulo 11, versículo 24, 25. No lo busque. Ah, es que me brinqué una. La doctrina de la transubstanciación. Esa es otra doctrina. Más o menos por el mismo año se instauró. Doctrina de la transubstanciación. Esta enseñanza es lo que les decía hace un momentito. Que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Jesús. Pero eso no es cierto. Fíjense lo que dice. Escuche. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Pablo, en esta carta, está citando la cena del Señor que Jesús celebró con sus discípulos antes de ser crucificado y morir. Y está repitiendo las palabras que Jesús dijo. Dijo, este pan es mi cuerpo. Y este vino es, no pacto, mi sangre. Pero, es de sentido común, hermanos, que no puede haber dos cuerpos de Jesús, ni dos sangres de Jesús. Realmente lo que Jesús estaba diciendo es algo simbólico. Eso es por sentido común. Entonces, este texto, lo que han hecho algunos líderes católicos, lo han tomado, como que efectivamente el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Jesús. Incluso, ¿verdad? En algún momento de la historia de la iglesia católica, algunos han dicho, bueno, ¿por qué cuando se está celebrando la misa y la cena del Señor, ¿por qué no se les enseña a los fieles los elementos para ver si se convirtió en el cuerpo y la sangre? Y los papas no han querido hacer eso. Porque saben que no se va a convertir en nada. Algunos sacerdotes de algunas capillas, a propósito, han metido pedazos de carne y sangre en su copa. Y cuando están celebrando la misa, ¿verdad? Dicen, ¡oh, milagro! Y se les enseña, pues la gente se cree. Si es sangre, si es carne. Pero esa ha sido una falsedad. Incluso al día de hoy, hermanos, muchos sacerdotes católicos no están de acuerdo con esta doctrina. Muchos sacerdotes católicos dicen, no, pan eres y vino eres. Cuando celebran la cena del Señor ellos en sus templos, en sus catedrales, dicen, pan eres y vino eres. Y hay una controversia ahí al interior del catolicismo, sobre ese tema en específico. Porque no es bíblico, es algo nada más tipológico. Ok. Ahora, ¿cuál es? Fíjense, el apóstol Pablo en el versículo 26 de este pasaje que le acabo de leer de 1 Corintios, capítulo 11, dice, 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Solamente es un memorial, es algo simbólico, hermanos. Lo explica muy bien el apóstol Pablo. Ok. Nos vamos para el año 1229 después de Cristo, 1229, ya voy a terminar. Hay un Papa que prohíbe leer la Biblia. 1229. ¿Y saben qué? Lo prohíba, lo prohíba, perdón, bajo pena de muerte. Si era sorprendido leyendo la Biblia, te mataban y te quemaban vivo. O primero te quemaban y luego ya te morías ahí. ¿No? Pero Paulo VI y Juan XXIII dijeron que sí había de leerse la Biblia. Por fin otra vez. O no se debe de leer, o sí se debe de leer. Entonces la doctrina de la infalibilidad del Papa es cierta o no es cierta. Bueno. Fíjense lo que dice Juan 539. Escuchen, no la busquen. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces debemos de leer la Biblia. Le voy a decir una cosa, hermano. Si usted desconoce las Escrituras, usted está desconociendo la persona de Jesús. Si usted rechaza leer la Biblia y meditar en ella, aunque usted me diga yo amo a Jesús, y ay Jesús es mi Salvador. Al usted no leer la Biblia, usted está rechazando a Jesús. Es fuerte lo que le estoy diciendo, pero quiero que penetre su corazón. Juan 319. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Miren, dentro de la iglesia, ya no le estoy hablando de fuera de la iglesia, dentro de la iglesia cristiana, evangélica, la gente a veces ama más otras cosas que leer la Biblia. Aman el deporte, aman las novelas, aman las películas el domingo por la tarde, aman tantas cosas, pero no aman leer la Biblia. La luz vino, y la rechazan. Ay, es que yo no sé qué me pasa, pero cuando yo leo la Biblia, hermano, como que no la entiendo. Pues ore antes, empiece a adorar. La Biblia sabe cómo se lee, con corazón abierto y adorando al Señor. Tómese un tiempo antes de la Biblia, comience a adorar al Señor. Señor, yo te adoro, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Y pásate un tiempo adorando y después ya te sientas para que venga entendimiento y revelación del Espíritu Santo. ¿Estás siguiendo, hermano, o no? Año 1303 después de Cristo, un Papa declara a la Iglesia, fíjense lo que les voy a decir, declara a la Iglesia Católica, que es la única verdadera, y que fuera de ella no hay salvación. ¡Wow! ¡Qué declaración! Es la única Iglesia verdadera. Y que todas las demás son sectas. Incluyendo cristianos evangélicos, presbiterianos, metodistas, todos. Según la Iglesia Católica. Pero vamos a ver qué significa la palabra secta. Dice el diccionario, organización de carácter religioso y hermético que se aparta de las doctrinas oficiales o tradicionales. Entonces, es una secta, una organización de carácter religioso y hermético que se aparta de las doctrinas oficiales o tradicionales. Pero, según quiénes son oficiales y cuáles son las verdaderas. ¿Quién se está apartando de la verdad? Si hemos visto, solamente algunas doctrinas, hermanos. Hay muchas. A través de la luz de la palabra y qué dice la palabra respecto a esas doctrinas. Entonces, ¿quién se está apartando de la verdad? Si, entonces, esta definición aplica a una secta. Le voy a decir una cosa. La secta más grande en el mundo es el catolicismo. Es fuerte, pero es la verdad. Porque la Iglesia que más miembros tienen en el mundo es la Iglesia Católica. Pero, ¿en base a qué están siendo enseñados sus fieles? Mire, por eso, por eso esta declaración que este Papa dijo en el año 1303 ha tomado tanta fuerza en muchos creyentes católicos que cuando tú invitas a alguien les cuesta mucho trabajo porque está muy metido esa idea. Es que si me salgo del, aunque no van a la Iglesia Católica, ¿me entiendes? Son católicos nominales. Ni se aparecen en sus templos. Entonces, piensan que ya no van a alcanzar la salvación. No sé si les ha pasado cuando salimos a evangelizar que uno está evangelizando a un católico o uno con trasfondo católico. Dicen, no, yo ya soy salvo en base a esa doctrina. Porque esa declaración dijo, la Iglesia verdadera y única es el catolicismo y fuera de ella no hay salvación. Por eso tienen esa mentalidad. ¿Me están siguiendo? ¿Ya termino? ¿Nos vamos? ¿O me dejan terminar? ¿Qué dicen los demás? ¿Nos vamos a las 12 de la noche? ¿Está bien? Ah, yo pensé que decían no importa, pastor, usted, él le va. Algunos se como que las tortillas se van a enfriar y se quedan viendo ahí unos a otros. Bueno, ya vamos a terminar. Ok. Fíjese lo que dice Hechos 4.12. No lo busque. Hechos 4.12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hablando de Jesús. ¿Amén? Pero le voy a decir una cosa, hermano. La salvación está en Jesús, no en las organizaciones. No puede usted decir ah, está, está, entonces los estos de acá y los de allá no y nosotros sí nos vamos a salvar. Porque yo le puedo decir que aún en la comunidad cristiana de la red, yo no les puedo decir que porque usted forme parte o sea miembro de esta congregación usted vaya a ser salvo. ni de cualquier otra iglesia cristiana por muy grande que sea, por muy pequeña que sea, por muy ungida que se sienta o que tenga el mejor grupo de alabanza la organización no te salva, el salvo es Jesús. Y yo creo que dentro del cristianismo evangélico tristemente hay muchos que son nada más simpatizantes y no son verdaderos cristianos. Algunos tienen la idea que son cristianos porque van a la iglesia cristiana y llegan y dicen pues voy los domingos y doy mi diezmo pastor. Eso no te hace cristiano. Alguien dijo si yo me fuera a un aeropuerto y estoy en el aeropuerto ahí parado ya por eso ya soy un avión. ¿Soy un avión? No. Un avión tiene ciertas características tiene un fuselaje tiene alas tiene unas hélices tiene un tren de aterrizaje una cabina tiene un mando de control lo mismo un cristiano tiene ciertas características es una persona que vive en santidad una persona que busca a Dios que ora a Dios que le sabe adorar a Dios que le sabe alabar a Dios que hace buenas obras ¿me entiendes? que ayuda al prójimo que ama a Dios que ama a su prójimo aún esté parado en la calle puede darse cuenta que es un cristiano o no es un cristiano no porque está en la iglesia entonces yo le quiero avisar y Carlos me está grabando para que cuando esté ahí en el cielo y usted le quiera reclamar a Dios pues el pastor me dijo que yo era cristiano Dios no pasa el video Carlos yo les avisé no hay reclamos hermanos así es que si usted no se ha convertido verdaderamente y no ha pedido perdón al Señor más vale que usted se vaya arrepintiendo y pídale perdón al Señor y se convierta de todo su corazón y busque a Dios hermanos si yo no más cree que estoy diciendo aquí cosas del catolicismo ay el pastor le está echando mucho a los catolicos estoy dándole el recuento de la historia de la iglesia cristiana los católicos forman parte de ese desarrollo de la iglesia cristiana se han cometido abusos errores si pero también el pueblo cristiano evangélico ha cometido muchos errores hermanos y también los tengo que decir yo ya quiero entrar a la parte de la reforma porque ahí usted van a venir cosas tremendas pero ya no me quiero entretener quiero caminar para poder terminar e irnos año 1546 después de Cristo se agregan 11 libros apócrifos a los textos de la Biblia libros apócrifos 11 libros se añadieron al canon bíblico que es un libro apócrifo son textos dudosos quiere decir que no son bajo la inspiración del Espíritu Santo nuestro canon bíblico cristiano tiene 66 libros que todos son bajo la inspiración del Espíritu Santo un canon bíblico católico que es la versión latinoamericana tiene más de 66 libros tiene 77 77 libros pero esos libros que hacemos con esos 11 excedentes son libros históricos pero no fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo últimamente en los últimos dos años han pasado por Nat Geo y por Discovery Channel documentales donde dice que encontraron el evangelio según María Magdalena y entonces que María Magdalena fue así no sé qué y que encontraron el de no sé quién y algunos cristianos me ha tocado platicar con ellos pastor que cree que pasó que encontraron otros evangelios y resulta que Jesús si se casó y quien te dijo que ese libro es bajo la inspiración del Espíritu Santo quien te dijo y algunos ven afligidos pero si no lees la Biblia si no buscas de Dios el Espíritu Santo te da sensibilidad para detectar donde hay error pero muchos cristianos se van a ver películas que no deben de ver y no es porque yo les prohíbe ir al cine pero a veces abren puertas abren puertas y viene una mire los falsificadores de billetes de 500 o de 200 pesos nunca te van a hacer un billete de 300 pesos o de 80 pesos ¿han visto algún billete de 80 pesos? de menso lo reciben ¿no? que pasó como de 80 pero que tal de 200 ni te das cuenta yo cuando ay me vieron la cara así es Satanás le pone poquito poquito de mentira 99% verdad y un 1% mentira pero ya te lo poquita levadura leuda toda la masa el enemigo es muy sutil a través de materiales libros películas te deja ir una mentirita así como que no como que ni la percibes pero ya la sembró en tu corazón y empieza a trabajar y a crecer a crecer a crecer y ya cuando no pues yo ya no voy a ir a la iglesia porque porque pues pues uno busca a Dios donde uno quiera como esa película una película ¿cómo se llama ese hermano? que una vez estábamos platicando usted y yo la del ese tigre con el muchacho en la barca ¿cómo se llama esa? la aventura más extraordinaria esa película de aventura más extraordinaria yo no la he visto toda pero las porciones que he visto y la hemos analizado con otros pastores es una mentirota que te avienta ahí no sé cuántos tipos de pensamientos y unos salieron de esa película y dijeron no está bien padre y usa palabras así como que usa frases que como que ay está como que te hace reflexionar pero está aventada su mentirota de satanás cuidado con lo que usted anda viendo hermano tenga mucho cuidado entonces en el año 1562 se establece la misa que la misa es una ofrenda propiciatoria pongan atención en esto porque algunos de ustedes se van a sentir confrontados con esta doctrina en el año 1562 se establece que la misa es una ofrenda propiciatoria ¿qué significa esto? que con tan solo ir a la iglesia católica a misa tus pecados te son limpios sin arrepentimiento sin reflexión o sea esa doctrina ¿saben por qué la crearon? los papas en turno en ese momento porque estaban perdiendo muchos fieles no ya no están viniendo aunque sea aunque vengan un ratito pero que vengan y entonces sacaron esta doctrina entonces nada más con que pisaras ahí que llegaras al amén ya pues ya vine ahí nos vemos y saben por qué porque cuando estaban los fieles iban a la iglesia pues soltaban sus limosnas porque estaban dejando de recibir también entonces esta doctrina se creó con ese propósito pero con mucha tristeza hermano les digo que muchos hoy día en la iglesia cristiana que vienen de transformo católico todavía traen esa mentalidad de Egipto en sus mentes porque creen que por venir a la iglesia ya se les arregló el problemita estaba platicando con un hermano que no lo he visto y le digo hermano no te he visto me preocupa tu vida espiritual porque no no te veo en la iglesia no te veo en ninguna reunión de la semana no escucho alabanzas en la semana pastor gloria a Dios pero si crees que eso te va a servir nada más pues que error equivocado estás que bueno que escuchas alabanzas entonces muchos vienen con esa mentalidad y llegan al final yo predico largo hermanos yo estoy tratando de hacerme más pero yo predico largo y algunos van llegando a la mitad del servicio encampantemente dicen aunque sea nada más llegamos a la oración o a la predicación nada más es un error hermanos los confronto con esta verdad así no funciona el cristiano usted tiene que llegar temprano usted tiene que llegar a alabar a Dios mire yo puedo prepararme lo mejor que pueda yo puedo a veces me ha costado tarde por preparar un sermón pero por más que me prepare a lo mejor a ustedes los puedo impactar si es que los impacto a algunos de ustedes pero Dios cuando está escuchando mi predicación Dios dice ahí vas hijo ¿va? pero saben que es lo que impacta el corazón de Dios alabanza cuando usted y yo estamos juntos alabando a Dios dándole gloria Dios se goza con Dios les posamos una sonrisa en el corazón del Padre mira mis hijos a los ángeles tranquilos déjame escuchar a mis hijos que están allá en la iglesia de Cuernavaca padres escucha eso impacta el corazón del Padre entonces todo el servicio no es misa les aclaro porque algunos hasta ahora aquí no hay misa aquí es un servicio de adoración a nuestro Dios el servicio comienza desde que empezamos a orar para entrar en el tiempo de la alabanza y terminamos hasta que hasta que el Espíritu Santo nos lleve hasta que terminemos amén ¿están conmigo? ponganse un momentito de pie solo para que no se me duerma ya voy a terminar me faltan dos y ya nos vamos les quiero terminar esta parte mire se dice según encuestas que de todos los católicos que están que manifiestan ser católicos tal vez a lo mejor lo han tomado de las encuestas del Inegio de cualquier otras encuestas solamente el 25% de esos católicos se reúnen en sus templos solamente el 25% entonces por eso es que la iglesia católica ha implementado esta doctrina de la misa es una ofrenda propiciatoria si yo llego eso me limpia aunque llegue cuando el padrecito dice les da la bendición y vámonos ya fui y algunos me ha tocado ver iglesias católicas que están afuera echándose acá la quesadilla y según están escuchando desde acá un juguito y ya creen que porque están ahí ya y algunos vean en la iglesia cristiana también así no están muy lejos algunos están allá afuera y se están echando su cigarrito o haciendo sus llamadas no hermano apague el celular no deje que le robe la bendición apáguelo y diga voy a escuchar al señor ok puede tomar su lugar las últimas dos la doctrina de la inmaculada concepción que es esto que María la madre de Jesús fue virgen antes y después de tener a Jesús eso dice la iglesia católica que la que María fue virgen antes y después de tener a Jesús hermanos esa doctrina se necesita nada más un poquito de sentido común o sea Jesús fue concebido sobrenaturalmente pero fue nació naturalmente concebido sobrenaturalmente porque dice que María no había conocido a José y que por el Espíritu Santo puso verdad Jesús embarazó quedó preñada eso fue sobrenatural pero el nacimiento de Jesús fue normal natural entonces se necesita tantito sentido común para saber que María no fue virgen después de tener a Jesús pues ya una mujer que tiene un bebé pues ya no es virgen ahora fíjense lo que dice la escritura no lo busquen Mateo 1.25 dice pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús se está refiriendo a José está narrando los hechos José no conoció a María pero no de que ay yo soy José yo vivo acá no sino la palabra conocer es intimar o sea lo cual quiere decir que José no intimó con María hasta que tuvo a Jesús y fíjense aquí hay dos cosas en ese pequeño texto que puedo rescatar uno si intimó con María ya no era una mujer virgen ahora que tendría de malo en que María y José tuvieran relaciones sexuales si Dios nos creó para eso pero mentes cochambrosas ay no pero como María ahí va tiene de malo dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos entonces no hay nada de malo en que José y María hayan tenido relaciones sexuales después de que Jesús naciera otra cosa dice dio a luz a su primogénito lo cual quiere decir que si es el primo quienes de aquí en su casa son primogénitos en la familia hay alguien que sea el hermano Luis Miguel hermano también los primeros los hermanos quiere decir que acá también quiere decir que aparte de ustedes hay otros hermanos si o no entonces si se está refiriendo a Jesús primogénito quiere decir que tuvo otros hermanos ahora no es un tema que voy a meterme no que si tuvo más hermanos Jesús o no el punto es aquí que María ya no fue virgen después de que tuvo a Jesús entonces esta es una doctrina errática no hay una inmaculada concepción en el año 1870 se establece un dogma de la infalibilidad del Papa es decir que lo que Papa dice es como si Dios mismo hablara por favor hermano como lo que un hombre va a decir es lo que Dios dice y lo hemos visto a través de la historia del Papado como se han equivocado un montón de veces y han cometido cosas tan terribles estás viendo justo en el blanco pues ya estamos aquí que le ha parecido este mensaje como se lo dije en un principio no pretendemos herir la susceptibilidad de nadie ni de hablar mal de nadie simplemente estamos hablando de la historia de la iglesia la iglesia cristiana nunca ha tenido nombres la iglesia cristiana simplemente es eso iglesia cristiana no ha tenido denominaciones aunque nosotros los hombres le hemos puesto denominaciones pero algo que podemos rescatar de todo este mensaje es que hay un hombre y hay un nombre que ha sido dado a los hombres debajo del cielo y su nombre se llama Jesús Jesús es el hijo de Dios y él es al que tenemos que nosotros honrar él es al que en el cual podemos confiar él tiene la autoridad para perdonarnos nuestros pecados y pues si usted en este momento que nos está mirando usted ha entendido que todos los que estamos sobre la faz de la tierra somos pecadores dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos dice no haya uno justo por cuanto todos han pecado así es que si usted se ha sentido tocado por el Espíritu Santo y usted ha dicho yo reconozco que soy pecador pero me quiero quiero venir y a llegarme a la misericordia del Dios Padre Todopoderoso y pedirle perdón y arrepentirse hoy lo puede hacer fíjese lo que dice el apóstol Juan acerca de Jesús o Jesús hablando verdad en el Evangelio según San Juan dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Jesús estaba diciendo si tú quieres conocerme si tú quieres saber quién soy yo si tú quieres tener la vida eterna escudriña las escrituras lee la Biblia así es que a toda la audiencia que nos está mirando en este momento yo quiero hacer una atenta invitación a recibir a Cristo en su corazón si tu respuesta es sí quiero aceptar a Jesús vamos a cerrar nuestros ojos ahí usted en su lugar donde está en su casa en su trabajo y repita conmigo después Padre gracias te doy por el amor que me has tenido infinito amor que me lo has demostrado a través de la vida de Jesús entregando a tu hijo en sacrificio vivo en esa cruz muriendo y derramando su sangre preciosa para el perdón de mis pecados y para alcanzar la vida eterna Jesús muchas gracias yo era el que tenía que ocupar ese lugar pero me cambiaste el lugar Señor por amor y hoy por cuanto tú has muerto pero también has resucitado alcanzo la vida eterna y la vida en abundancia Señor Jesucristo hoy te quiero abrir la puerta de mi corazón para que entres y te sientes en el trono de mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea te hago mi Señor y mi suficiente Salvador y te pido que me perdones y me limpies de todos mis pecados muchas gracias Jesús en Cristo Jesús amén amén si usted hizo esta oración yo lo quiero felicitar ha tomado la mejor decisión de su vida queremos tener noticias de usted llámenos escríbanos estarán apareciendo los puntos de contacto en la pantalla pues el tiempo se nos terminó pero nos vemos en la siguiente emisión de Justo en el Blanco hasta entonces Estás viendo Justo en el Blanco Delorme nosotros somos distribuidores de productos de belleza Vela, L'Oreal Cool Hydra Color accesorios y equipo para estéticas academias salas de belleza y spa sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza queremos apoyarte con descuentos desde 10 y hasta el 30% surtir tu lista de materiales suena increíble pero es una realidad para ti en Delorme visítanos no lo pienses ya mero llegamos apúrate esta larguísima no vamos a llegar a tiempo no vamos a llegar papá avanza sin tranza tiene razón mija es mejor avanzar sin tranza ¿qué es avanza sin tranza? avanza sin tranza es un movimiento 100% ciudadano que busca provocar la concientización para la transformación de las personas para que decidan voluntariamente meditadamente el no involucrarse en actos que tengan que ver con la corrupción no involucrarse La Iglesia de Jesucristo Las preguntas de video pasen al olvido, convierta sus grabaciones a DVD y disfrútenlas por siempre Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías Mayores informes en los teléfonos Conversión digital, tus recuerdos por siempre Tú conmigo estás guiándome, amándome Yo puedo confiar que todo obrará para mi bien Tú conmigo estás guiándome, amándome Yo puedo confiar que todo obrará para mi bien ¿Qué sería de mi vida?